Manuel, Manuel José Castilla, el Barba, poeta, letrista, escritor y periodista argentino. Nació en Salta el 14 de agosto de 1918, en la casa de la estación ferroviaria de la localidad de Cerrillos, donde su padre trabajaba. Realizó estudios primarios en la Escuela Zorrilla, para luego estudiar el secundario en el Colegio Nacional. La raíz profunda de su obra, su poesía celebratoria, identificada con el hombre, su tierra natal y la naturaleza. Es fácil, además, conocer a Castilla Humano a través de su poesía. Hay una conexión muy grande entre qué hizo durante su vida en esta enorme afición por los viajes, los cortos, los pequeños viajes al interior de la provincia, al interior del interior de la provincia y su interés por la forma de vida de la gente y por los personajes anónimos. Juan de la Cerradero se ha embriagado y hace como dos horas que duerme en la vereda. Ayer Juan ha cobrado y en el bolsillo apenas si tiene una moneda. Juan de la Cerradero, tirado en la vereda, se parece a los perros. Y para que el solazo no le queme la cara y lo despierte luego, el yuchán de la calle tira sobre sus ojos, sombra como un pañuelo. Chaguanco como pocos, Juan de la Cerradero. Quiere olvidar la sierra y se duerme en el suelo, pero la sierra vuela por encima del pueblo, se torna una cigarra y le asierra su sueño. Manuel J. Castilla formó parte de una generación integradora. Fue una junta de poetas, de músicos, de pintores, que realizan conjuntamente una tarea dedicada al arte. En aquellos años 40, algo estaba pasando. La confluencia de artistas y las nuevas vanguardias dieron a luz sus primeras obras publicadas con el sello editorial de La Carpa. La carrera artística en poesía de Manuel J. Castilla en realidad arranca en Tucumán con el movimiento La Carpa. Es un movimiento de artistas que exceden el campo de lo literario. Ahí también hay plásticos y hasta filósofos, digamos, en un grupo más amplio, que pretendían ser una movida, una movida cultural que se diferenciara del nativismo más estrecho y entonces se declaran otra cosa, más vanguardistas, más abstractos. Se coyen de ahí, por eso dice, tenemos conciencia de que en esta zona del país la poesía nace con nosotros. Por eso dice el manifiesto de la carta que escribe Raúl Dalán en J. Castilla. Ha formado parte de una generación que, absorbiendo, digamos, los principios de las vanguardias, se ha hecho cargo, con su palabra, de la realidad social, histórica, política de su tiempo. Por esos años, junto a su amigo Pajita García Vez, inician una gira llevando funciones de títeres al interior de Salta, Jujuy y Bolivia. La presencia de Castilla en Bolivia, en momentos en que se está viviendo un conflicto de orden gremial y político muy intenso, en donde los mineros son protagónicos. Y ahí, digamos, se conectan con poetas o con intelectuales que acompañan la lucha de los mineros y después viene el germen de cómo escribe y describe la vida difícil, la vida de los mineros, incluidas las mujeres que tienen su rol y su trabajo en esas minas del Potosí. De hecho, este libro, que se publica en 1949, lleva un prólogo de León Felipe, que dice, Un día, cuando el hombre sea libre, la política será una canción. Con este epígrafe que Castilla selecciona para encabezar este libro de tanto compromiso social, donde denuncia la explotación que viven los mineros de los cerros de Potosí y Oruro, ya está diciendo claramente el contenido social de su obra. ¿Qué trabajo más simple que tiene la Pagiri? Sentada sobre el cáliz de su propia pollera, Elige con los ojos unos trozos de roca que despedaza golpes de martillo en la tierra. Un silencio nocturno le trepa por las trenzas y oscurece la heresilla de sus manos morenas. El solo estar del hombre del Noah está permanentemente contado tanto en las letras de canciones como en la literatura más seria. Por su creatividad en el lenguaje, por su concepción del poeta que asume el rol de una comunidad, que toma la voz de los que ya no tienen voz, sino que en mi caso personal lo que más me conmueve es su inmensa ternura. Tiene esa cuestión. Me pasaba a mí muchas veces enseñando y quebrándome en la mitad de la lectura. No sé si es determinadas afinidades o es que realmente toca fibras. Sus obras obtuvieron diversos reconocimientos a nivel local y nacional y en 1973 recibió el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores. Manuel J. Castilla es un poeta, un escritor que ha trascendido su propia región, que no es solamente la zona del noroeste argentino, sino que su literatura se proyecta, se expande hacia la región alto peruana y por su calidad lírica, por su innovación de su lenguaje, está ubicado y está reconocido como uno de los escritores, los poetas más importantes de nuestro país y de hecho integran nuestro canon literario nacional. Que lindo que yo me acuerde de don Juan Sierra cantando que así le gustaba al hombre los nombres de vez en cuando Manuel J. Castilla, como el caso de un Gustavo Ocucci de Guizamón, son artistas supremos que están a la misma altura, al mismo nivel de los clásicos universales y que han elegido, han optado por quedarse en su propia tierra, porque la tierra esa ha sido su fuente principal de inspiración y sin ella no hubieran llegado a ser tal vez los grandes creadores que han sido. Se lo hace, se lo está estudiando con intensidad en las universidades, no solamente acá en Argentina, sino también en el extranjero, como es el caso de esta tesis hecha en la Universidad de Pittsburgh y dirigida por Antonio Cornejo Polar, que es uno de los más importantes críticos y estudiosos de la literatura americana. Su lectura nos permite transitar las profundas huellas sentimentales y estéticas que la poesía de Castilla ha dejado abiertas y a tener la certeza que contamos con una de las trayectorias literarias más significativas que se hayan producido en América Latina. Ese que va por esa casa muerta y que en la noche por la galería recuerda que ya tarde en que le obvia mientras empuja la pesada puerta. Ese que ve por la ventana abierta llegar en gris como hace mucho el día y que no ve que su melancolía hace la casa mucho más desierta. Ese que ha amanecido con el vino se arrima alucinado al mandarino y con su corazón lo va tanteando. Ese ya no es, aunque parezca cierto, es un Manuel Castilla que se ha muerto y en esa casa está resucitando. Gracias. 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 Gracias.